Y justo en la información de este vuelo, la hija del presidente Raúl Castro, Mariela Castro, desnitió en exclusiva para Telesur con el compañero Abraham Verdugo a los rumores sobre su fallecimiento. Esto luego de que medios internacionales irresponsablemente afirmaran que la activista cubana se encontraba en el avión sinistrado. Bueno, estoy muy bien. Acabo de terminar la presentación de los primeros resultados de mi investigación doctoral en el Consejo Científico del CDC, aquí en el Hotel Nacional. Estamos celebrando un cumpleaños colectivo de varios trabajadores. Y ahora vamos a comenzar un taller sobre valores que trabajamos en el Programa Nacional de Educación y Salud Sexual. Estoy vivita, coleando, feliz y saludable.